¡Como se bailan las lumbias, León, Guanajuato, niños! ¡Como se bailan las lumbias, los mejores barrios en San Luis Pazín! ¡Vamos, regalos! ¡Así! ¡León, Guanajuato! ¡Vamos, regalos! ¡Vamos, regalos! ¡Lo que me recuerda! ¡Carno, Azul, Papá, Luz! ¡Viene muy poveriana! ¡Caddy, y Peewey! ¡Ay, ay, ay! ¡Nevan, curoрат�! ¡Carno,背aaaa, chapene caberra! ¡A nadar de esta noche! Unungen, unừaimularr. ¡ scheduled! ¡Cuid some menù loantonas a los apparatus! ¡Me gustan fácil, pá'. ¡A nadar de aquí. ¡Sí, nos venga! ¡Puera, se ve, esta tarde! ¡S gedad! ¡Vamos, regalos! ¡En, en! ¡En, en, en! ¡Wamos, regalos! Dicen, si en mi no creen como no llaman, si la comoda es delirán. Y mamá, que viva esa lealón, que viva para el pejo, que viva para el pejo, para el pejo. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!